Alerta por el dengue en el norte del país. Se esfuerzan los operativos de prevención. En la provincia de Misiones ya se han registrado más de 2.000 casos de dengue. Hoy han declarado a sueto. Bueno, la medida se tomó para que los empleados de toda la administración pública puedan dedicarse a eliminar los reservorios en sus casas y en sus barrios. Las autoridades sanitarias creen que el brote continuará durante todo el verano y tendrá un pico durante Semana Santa. El decreto del gobernador principalmente que dictó la emergencia sanitaria en la provincia porque en este momento se calcula que ya hay más de 2.000 casos positivos de dengue. Si bien hoy en día no se está haciendo una serología más que de testigo y que el tipo de virus es el D1, que es el virus por lo menos menos grave que nos está tocando, pero la situación realmente es masiva. Entonces, incluso hoy el gobierno ha declarado un asueto en la provincia que a la cual se han empleado la mayoría de los municipios justamente para hacer todo lo que llama, digamos, la deschareciación de los domicilios y que también las entidades públicas hagan lo mismo para evitar el contagio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!